Solo, solito en la habitación Busca, que busca de mi calor Oh, oh, oh No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, oh, oh No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao' que yo voy en camino, amor Calmao' que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamo' en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamo' en la cama sin pijama, sin pijama Voy a contarle mis secretos a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda foto, fotito, mozando todo, todito Cuando llegue desbaratamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Yo no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Yo no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamo' en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama O el toque de queda, seré tu día hasta la mañana La pasamos romantic, sin piloto automático Botamos el manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chócate eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chócate eso con mi bom, 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 bom Espero tu cual, ven, te dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Yo no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir